Hola, bienvenidos a todos a esta... Bueno, no sé bien bien cómo llamarle, ¿no? Si videocharla, llamada en directo, reunión a distancia... Bueno, no lo sé, no lo sé. Tengo al otro lado de la pantalla y al otro lado de la ciudad de Valencia a mi amigo y al gran psicólogo Fernando Pena. Fernando, ¿cómo estás? Muy buenas. Un gusto, un gusto charlar contigo de nuevo, Miguel Ángel. Y con ganas también de darte un abrazo y de verte en persona. Sí, sí, porque aunque nos vemos más o menos a menudo, pero desde el confinamiento ha sido muy complicado. Y ahora que estaba grabando un poco esta conversación para luego poder reproducirla, he caído... ¿Cuándo fue la última vez que tú y yo grabamos un video juntos? Y fue con esa pequeña excursión que tuvimos el verano pasado. Ahí a la vuelta de la esquina. Sí, sí, sí. Estuvimos 15 días maravillosos juntos, ¿no? Oye, mira, yo quería proponerte una cosa, Fer. Quería... No sé, sabes que... Bueno, para mí eres un profesional de la psicología que marca mucha tendencia. No hay más que ver la cantidad enorme de suscriptores que tienes en tu canal de YouTube, ¿vale? Y al cual os recomiendo a todos que os suscribáis, ¿vale? Buscar Fernando Pena Vivero y os suscribís porque, bueno, tiene una cantidad de seguidores increíble. Y a mí me interesa mucho tu opinión porque, bueno, te tengo catalogado como una de esas personas donde su opinión es muy importante para mí cuando hablamos del comportamiento humano, ¿no? Y quería un poco hoy guiar la conversación en el sentido de, Jolín, llevamos ya... Bueno, yo he perdido casi la cuenta, ¿no? Ahora empiezo a entender cómo se sienten algunas personas que están encarceladas porque he perdido la cuenta ya de cuántos días llevamos. Creo que son como dos semanas y media o por ahí de confinación. Yo tampoco tengo ni idea. Sé que nos queda otro poquito, ¿vale? Pero ¿sabes lo que ocurre? Que esto tarde o temprano va a acabar. Va a acabar, vamos a volver más o menos a nuestras vidas. Sin embargo, cada vez estoy oyendo más por ahí que esta situación nos va a cambiar muchísimo a todos, ¿no? Y quería conversar un poco hoy contigo sobre esto, ¿no? ¿Cómo crees que nos va a cambiar a los seres humanos esta situación por la que estamos pasando? Sobre todo cuando vuelva un poco a la normalidad y nos digan, enhorabuena, ya podéis salir de casa, ¿no? Y hacer vida normal. Sí. Pues a corto plazo, a muy corto plazo, desde mi punto de vista, nos va a cambiar muchísimo. Yo creo que va a haber como una fiebre de hacer deporte, de evitar esto, por ejemplo, de las cintas de correr en los gimnasios. Yo creo que las cintas de correr van a estar prácticamente vacías porque la gente va a apreciar salir a correr al campo, a las calles, a los parques y al aire libre. El valorar también el contacto humano, el contacto con otras personas. Antes te decía, ostras, no sabes cuánto echo de menos el darte un abrazo, el saludar a gente en persona, el tener conversaciones más allá de la pantalla, ¿no? Que se valora también el poder tener uso de las videoconferencias que no había hace unos cuantos años, esta posibilidad. Pero el poder tocar a una persona en la mano, el poder darle un abrazo, el poder tener una conversación con alguien cercano. Yo lo notaba, lo notaba, por ejemplo, en el conserje de mi edificio que bajé a tirar la basura y cuando regresé a casa, después de haber tirado la basura, me hace una pregunta, luego otra pregunta, luego otra pregunta. Y digo, madre mía, qué ganas de charlar tiene este hombre. Porque yo lo entiendo también, porque yo estaba en esa misma situación de necesito tener interacción humana. Entonces, a corto plazo creo que va a haber como un pico de consumo, como los adictos, ¿no? Cuando pasan sin una droga durante un tiempo, va a haber un pico de consumo de todo aquello a lo que estamos privados. Pero también tengo la sensación de que en la inmensísima mayoría de las personas todo se va a restablecer para el mismo momento en donde estábamos a lo mejor hace dos meses o hace tres meses volviendo a viejos hábitos, viejas rutinas. Algunos de ellos son buenos también y son beneficiosos. Pero creo que el ser humano no acaba de aprender en general de las bofetadas de manera muy ágil. Sí que es verdad que tendemos a ir avanzando, a ir creciendo, a ir valorando más cosas. Pero yo creo que no desde el punto de vista que pueda tener la gente de ¡Wow! Va a ser un cambio grandísimo. Esto va a ser un antes y un después. O sea, va a ser un antes y un después durante dos semanas, tres semanas y luego creo que todo va a volver a la normalidad. Sí que va a haber gente a la que esto le afecte muy en positivo y le haga cambiar su forma de enfrentarse a la vida o valorar pequeñitas cosas. Yo he tenido en consulta pacientes con cáncer, por ejemplo, que me decían cosas que me da un poco de miedo decir aquí en pantalla porque va a generar mucha controversia y siento que sea así, pero es la realidad. Me decían cosas como que el cáncer es lo mejor que les había pasado en la vida. Claro, y a mí cuando me dicen esto en consulta yo me quedo en plan perdona que es lo que me acabas de decir. Me dicen, no, no, es que hay veces en donde te tiene que dar un golpe fuerte la vida para darte cuenta de lo que valen las pequeñitas cosas. Y cuando luego me lo explicaban y me explicaban cómo había cambiado su vida me dejaban fascinados porque realmente lo estaban viviendo así. No es una frase que les pueda salir decir así de esa manera. Entonces creo que los cambios van a ir un poco en esa línea, mucho a corto plazo y luego algo va a quedar, desde luego que va a quedar. Sobre todo tú y yo nos dedicamos mucho a la formación para empresa y creo que la forma en donde se va a enfocar el liderazgo empresarial sí que va a modificarse y el emprendimiento también va a modificarse. Eso de hacer negocios locales que venden en local, desde mi punto de vista va a cambiar. No sé qué piensas tú de eso, de la gente que solo vende en local, la gente que dice voy a emprender y me voy a montar una frutería o una zapatería que venda en el barrio. Yo creo que, bueno, aquí varias cosas, ¿no? Con respecto justo a esta última pregunta que me has dicho y así no perdemos el hilo, yo creo que esta situación nos ha ayudado a todos, absolutamente a todos, a abrir la mente. O sea, yo tengo muchos clientes que continuamos con los procesos de coaching en remoto y muchos tenían actividades que son 100% presenciales. Oye, pues no te puedes imaginar cómo se ha trabajado la creatividad del ser humano en esta situación donde de repente alguien dice, ok, vale, mi negocio ahora mismo lo tengo completamente parado, pero mira, puedo hacer esto, puedo hacer esto, puedo hacer esto, puedo hacer esto, ¿no? Y de repente comienzan a reinventarse un montón de cosas. Yo creo que esto sí que nos está ayudando a abrir la mente y pensar mucho más en macro. pensar que quizás nuestro target o nuestro público objetivo no es solamente una pequeña porción de personas, sino que es un gran núcleo de personas, sobre todo si tienes valor y tienes cosas que puedes aportar, ¿no? Te escuchaba antes con el ejemplo de estos pacientes que tenías con cáncer. Me sentía, bueno, 100%, no, mil por mil identificado. Bueno, hace cinco años y pico yo pasé por una situación parecida, obviamente posiblemente no tan traumática como puede ser pasar por un proceso de cáncer, pero sí fue muy intensivo y muy dura y, bueno, casi no estoy aquí hablando contigo, ¿no? En esta videoconferencia. Y yo en primera persona sí te puedo decir que ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida, porque eso me ha hecho una persona diferente y porque soy consciente que tengo una gran bola extra que algo me la ha otorgado, no sé, el universo no me tocaba, algo me la ha dado y sí que decidí aprovecharla muchísimo desde hace cinco años y pico, ¿no? Entonces, entiendo perfectamente a tus pacientes. ¿Cómo creo que nos puede cambiar esta situación a los seres humanos? Mira, reconozco que he estado como diez minutitos antes de conectarnos dándole una vuelta a esta pregunta y sabes que, bueno, si hay algo que nos une, has dicho que ambos hacemos formación en organizaciones, sí, pero también nos apasiona mucho la gestión emocional, ¿no? Y observamos la vida un poco desde esos ojos. Yo rápidamente he visto que creo que van a haber dos grupos de personas, ¿no? Personas que van a hacer una buena gestión emocional de esta situación y personas que no lo van a hacer, ¿no? Voy a empezar, si quieres, primero por las personas que no van a hacer esa buena gestión emocional porque se van a ver dos polos clarísimamente opuestos, ¿no? Bueno, por un lado, por un lado sí comparto quizás el... Van a haber personas que no van a hacer una buena gestión emocional de esta situación y de repente al verse privado durante tantísimo tiempo de determinadas cosas, yo creo que va a haber un colectivo y un grupo de personas que va a haber un exceso extraordinario de salir a cenar, ir al cine, acudir a bares, hacer actividades y acciones al aire libre, acudir a fiestas, abrazos, contactos... Y fíjate por qué lo he puesto dentro del concepto de la mala gestión, porque creo que cualquier cosa realizada sin medida al final no es adecuada, ¿no? Entonces, va a haber unas personas que como en una fase de manía o de euforia se van a ir directamente a un extremo y en el siguiente mes igual salen los cuatro fines de semana a cenar fuera y es todo como un... a mí no me pilla otra vez, ¿no? En una de estas. Sí, estoy totalmente de acuerdo con eso y desde un punto de vista clínico yo lo voy a notar mucho en trastornos como el trastorno obsesivo compulsivo de limpieza, que ahora mismo se estima que hay un millón de personas en España, un millón es muchísima gente, que tiene algún tipo de trastorno obsesivo compulsivo, entre ellos el de limpieza o desinfección. Teniendo en cuenta todo lo que nos han insistido en los medios para la desinfección de cosas, la limpieza y la protección de contagios, estoy convencidísimo de que esa cifra va a aumentar mucho con el sufrimiento asociado que eso lleva. Yo tenía, por ejemplo, un paciente hace unos años que se dedicaba seis horas al día a limpiar su casa, todos los días, seis horas. Limpiaba hasta los rincones más insospechados de su casa. Tocaba siempre los interruptores de la luz con un trapito. Los mandos a distancia tenían que estar los botones perfectamente limpios, la esquina. Y como esta persona va a empezar a haber muchas por esa sobrepreocupación que se va a empezar a generar por la limpieza y la desinfección. No hablar también de las tendencias suicidas, que desde mi punto de vista durante todos estos días es una de las principales preocupaciones. La gente está hoy en día, por lógica también y con razón, muy preocupada por el contagio del coronavirus. Pero uno de los problemas más grandes que viene arrastrando ya no España, sino el mundo, es el problema vinculado con los suicidios. El problema es realmente muy, muy, muy gordo. Y los suicidios tienen que ver con la depresión, el bajo estado de ánimo, los problemas y conflictos interpersonales que estos días se agravan porque tienes a las personas de tu entorno todos los días a tu alrededor. Y va a ser un problema gordo que tendremos que afrontar también, ese pico en conductas suicidas. Entonces, desde un punto de vista clínico, creo que va a haber también cambios en esa dirección. Sí, fíjate que yo te decía personas que igual no hacen una buena gestión y hemos hablado un poco del extremo, entenderme el concepto, un poco más agradable, donde de repente la gente va a hacer un montón de cosas que le resulten agradables. Pero dentro de esa mala gestión también está el polo opuesto. Es decir, personas que van a desarrollar un miedo excesivo, incluso yo lo veo en las siguientes semanas. O sea, esto no va a ser que desde un día cuando nos digan «Enhorabuena, señores, ya pueden salir ustedes a la calle». Yo creo que va a tardar muchísimo, va a haber un colectivo de personas que va a tardar muchísimo en volver a ir a un cine, en volver a meterse en un restaurante grande, en un centro comercial, un sábado por la tarde, en un supermercado lleno de gente, porque quizás eso va a afectar muchísimo a su actividad diaria, ¿no? A gente que le va a costar mucho ir a ver en directo un partido de fútbol, un partido de baloncesto, porque quizás va a interiorizar y va a gestionar muy mal ese miedo, ¿no? Y entonces va a alterar seguro que muchísimo su comportamiento luego en el día a día. Sí, sin duda, sin duda. Sí, sí. Sí, es eso. Desde un punto de vista más patológico, que es un poco lo que yo estaba planteando con datos significativos, que están vinculados incluso con muertes, actualmente se estaban suicidando alrededor de 10 personas cada día, sin que tenga que ver con el coronavirus, ¿vale? Me refiero a estadísticas de todos los años anteriores. Claro, lo que yo estaba planteando es un problema ya muy extremo, ¿no? Lo que tú dices para mí tiene todo el sentido del mundo. También gente que no restablezca su tipo de vida o su ritmo de vida por incluso miedo a las otras personas, ¿no? El afrontar ese pánico, ¿no? Pero bueno, creo que también tendríamos que estar un poquito prevenidos de esta situación, ¿no? Es decir, no es algo de decir ¡Ay, quién nos lo iba a decir a nosotros, no? Es decir, la situación esta se veía venir... Hay una conferencia muy interesante de Bill Gates en el año 2015. Inquietante, ¿eh? Interesante e inquietante. Sí, ¿la llegaste a ver, la conferencia? Sí, 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 la he visto, la he visto. Pues la verdad es que te hace pensar mucho en decir, a ver, esto se veía venir. O sea, la situación actual él la describe de una manera maravillosa en esa conferencia TED porque dice, a ver, nos estamos preparando para la Tercera Guerra Mundial y con quien te vas a tener que defender no es con gente que tiene cañones. Y está habiendo entrenamientos diarios del ejército para estar preparados para una situación así y qué tipo de entrenamientos diarios a nivel nacional o internacional se están llevando a cabo para prevenirse de una situación como la que ahora tenemos. Nos decía Bill Gates en el año 2015. Y, claro, él lo relacionaba con el brote del ébola que se consiguió controlar en ese momento, afortunadamente, pero ya se veía venir, ¿no? Es decir, a ver, nos han puesto a prueba y la prueba la hemos ganado, pero a partir de ahí teníamos que haber aprendido a hacer una ejecución mucho más rápida de situaciones de crisis y un entrenamiento continuado y una inversión en ciencia, tecnología y sanidad. Viendo los datos de la inversión, por lo menos en España, se ve que no ha tenido mucho vínculo con eso que estaba diciendo. No está creciendo mucho la inversión en sanidad a partir de esa crisis del ébola. Fíjate que hace cinco años ya decía que no estábamos preparados para la siguiente pandemia, ¿no? Correcto. Y mira lo que nos ha ocurrido. Yo te escuchaba antes de esa sobreexposición que tenemos ahora a nivel relacional. Este confinamiento está haciendo que tengamos que estar 24 horas dentro de nuestras viviendas con las personas que habitualmente compartimos nuestra vida. A mí el otro día me hizo pensar que, claro, tienen que darse situaciones y, bueno, sabes que nosotros al menos nos tomamos la vida con mucho humor, pero viendo el cariz que está tomando este vídeo vamos a no bromear con determinadas situaciones. Todas las voy a comentar en plan serio, ¿no? Pero me preocupaban mucho, claro, hay determinadas situaciones donde dices debe de ser muy complicado ahora mismo, ¿no? Imagínate relaciones de pareja que ya estuvieran rotas a punto de romperse o que se acabaran de romper y que ahora tengan que estar conviviendo juntos bajo el mismo techo, ¿no? Cuando ya sabemos que esto no iba a funcionar, ¿no? Aquí me viene un poco a la cabeza el dicho y entenderme, por favor, el concepto metafórico en el que lo digo de lo que no te mata te hace más fuerte, ¿no? Yo creo que esta sobreexposición que tenemos ahora mismo con nuestras familias, con nuestras parejas, yo creo que esta situación, si no ha hecho que se rompan muchas cosas, posiblemente van a salir muchísimo más reforzadas en un futuro. Imagínate aquellos matrimonios, ¿no? Que, a ver, yo digo que me he dado cuenta de que hay muchos matrimonios que son perfectos matrimonios, pero de tres o cuatro horas al día. Es decir, la persona sale de su vivienda, la persona ve también, cada uno acude a su trabajo, se juntan a las 7, 8 de la tarde y conviven durante tres o cuatro horas. El día siguiente otra vez lo mismo, ¿no? Y hay muchos matrimonios que encuentran el equilibrio, pero ahora ese equilibrio se ha roto. Y ahora se está juntos 16 horas al día, ¿no? ¿O 17? Es cierto eso. De hecho, yo tengo un caso de una empresa en la que estuve impartiendo formación en Murcia que el director de una de esas tiendas, eran tiendas de electrodomésticos, y el director de una de esas tiendas yo le seguí manteniendo con él contacto bastante tiempo después de la formación. Y me decía que él se iba a Murcia de lunes a viernes para trabajar como director en esta tienda y que luego los fines de semana volvía para estar con su familia, ¿no? Con su mujer y con sus hijos. Era un señor que entonces tendría unos 65 años, coincidió que se jubiló y tras la jubilación creo que estuvo en casa unos tres o cuatro meses y luego empezaron ya a hablar de divorcio y se acabaron divorciando. Lo que sucedía es que este señor pasó de convivir con su mujer en la misma casa los fines de semana a tener que llevar una relación de todos los días de la semana, y los conflictos ahí aparecieron hasta el punto de que se acabaron separando cuando llevaban juntos unos 20 años. Es verdad, cuando la convivencia cambia mucho en frecuencia pueden aparecer ese tipo de resultados. Pero yo no acabo de ver que sea fácil el restablecerlo porque tú decías ahora lo que no te mata te hace más fuerte, lo que no te rompe te une con más intensidad. Y desde mi punto de vista eso tendría mucho sentido si hubiera un entrenamiento en habilidades dentro de la casa, dentro del domicilio. En plan, aprovechad que ahora vais a estar siete días a la semana juntos, 24 horas al día, para poner en práctica este entrenamiento en asertividad, en este tipo de técnicas, pero no existe. Lo que existe es un nivel de ansiedad muy elevado y con ese nivel de ansiedad elevado conviviendo con la persona lo fácil es que la irritación esté a flor de piel. De hecho, una de las cosas que yo noto más a nivel personal, aunque yo no convivo con nadie, pero yo me noto tremendísimamente irritable. O sea, para mí cualquier correo electrónico que me llega o algún WhatsApp o cosas así, noto que me está afectando a un punto emocional que digo, pero ¿a qué viene esto? Digo, si solo te están diciendo esta cosa que es neutra y noto esa tendencia a interpretarlo con un nivel de ira más elevado de lo razonable. Y no me quiero ni imaginar cómo lo estará llevando una persona que tiene al lado a otra o a otras, hay familias más numerosas, como para poder sobrellevar esto. Y si no hay ese entrenamiento en habilidades, creo difícil que eso se vaya a sostener mucho en el tiempo. Creo que el deterioro está casi... es predecible. Lo que sí que es verdad y que también es valorable es que muchas parejas lo que van a notar es apoyo físico y psicológico en situaciones de crisis de su pareja. Y eso también es un elemento que une, que se vincula, ¿no? En plan, esto lo hemos pasado juntos y a lo mejor tenemos nuestras riñas, pero me ha seguido apoyando, ha seguido estando ahí. Y el notar compañía es algo importante en los momentos de crisis. ¿No crees que quizás el hecho de haber... porque, vamos a ver, un elevado, elevadísimo porcentaje de estas relaciones, ¿no? Van a superar esta situación. ¿Y no crees que el haberse visto expuestos a una situación tan exigente como esta, exigente desde el punto de vista interrelacional, ¿no? y de compartir el mismo espacio, a veces un espacio muy pequeño, ¿no crees que va a tener un impacto muy positivo cuando luego vuelvan a una situación un poco más normal? Es decir, a convivir tres horas al día, a pasar fines de semana juntos y cada uno vuelva un poco a hacer parte de su vida por separado. Y luego, ¿no crees que al haber estado tan sobreexpuestos y haber superado esa situación, luego lo otro lo vamos a ver como pan comido? Bueno, ya te entiendo, te entiendo lo que quieres plantear. Pues sí, tiene mucho sentido realmente el que la relación vuelva a establecerse como calmada y decir, con todo lo que hemos pasado, esta otra riña que nos va a venir en agosto es una tontería, ¿no? Comparado con todo eso que nos sucedió en marzo. Sí, sí, sí. Oye, y antes te hablaba de personas que quizás, bueno, yo intuía, ¿no?, que esta situación nos podía cambiar y te ponía dos ejemplos ¿no? Gente que puede hacer una mala gestión y quizás es como cuando hablamos de un trastorno maníaco depresivo, Van a haber personas en fase de manía donde de repente va a ser todo ¡buah! A la calle, a la calle, venga, carpe diem, que estos son cuatro días, que mañana viene otro virus como el coronavirus y se te lleva por delante, ¿no? Y van a hacer un uso excesivo de eso y gente que van a estar justo en el otro extremo, Dejándose llevar por el miedo excesivo. Pero luego habrán personas que harán una correcta una correcta gestión, personas que volverán a llevar una vida entenderme el concepto, ¿no? Más normal, quizás por normal entiendo equilibrada, ¿vale? Donde tomen las decisiones que tengan que tomar, donde salgan y compartan situaciones sociales, bueno, más o menos como lo venían haciendo hasta ahora, ¿no? A mí me ha llamado mucho la atención a veces, graciosamente, ¿no? Como muchos amigos míos que llevaban meses sin hacer ejercicio físico, ahora de repente les ha entrado la locura de, guay, tengo que hacer una tabla, me voy a conectar a este vídeo en directo de YouTube y claro, yo el otro día le dejaba un audio y decía, pero si hace meses que no haces ejercicio físico, ¿cómo que de repente estás preocupado ahora por tu forma física, ¿no? Para mí una correcta gestión va a ser gente que sea capaz de volver un poco al estilo de vida que ellos querían llevar, estaban llevando hasta ahora y trabajen y vivan un poco desde esa normalidad, ¿no? ¿Percibes tú también esto? ¿Para ti sería esto una buena gestión de esta situación? Sí, desde luego que sí y de hecho es lo que va a hacer la mayor parte de la gente, volver a la rutina, volver a la normalidad, volver a exactamente lo mismo que hacía antes, que hacía a lo mejor en noviembre o que hacía en diciembre, a las mismas pautas. Si antes no ibas al gimnasio, por más que digas ahora me voy a apuntar al gimnasio porque tengo que estar en buena forma, si antes no tenías una alimentación adecuada, por más que digas ahora voy a cuidar mi alimentación, si antes no ibas al cine, al teatro o no te reunías con otra gente, por más que digas ahora voy a valorar más las reuniones sociales y las actividades de ocio y el tiempo libre, si antes no lo hacías, la tendencia psicológica es a mantener los hábitos. Entonces, lo más probable es que sigas en esa misma línea. También es verdad que a muchas personas les va a servir para sentarse para tomar notas de qué puedo hacer en un futuro y para hacer las cosas de manera mejor. Sí que va a haber gente que salga muy reforzada de esto. Y gente que ya llevaba una tendencia determinada para adquirir unos hábitos, o sea, que lo tenía en la mente, que no los había logrado, esto va a hacer que, pum, todo eso despunte muchísimo más. Yo lo veo, por ejemplo, en mí a nivel personal, desde hace, pues, desde el 2001, desde hace ahora unos 19 años vengo montando negocios, empresas, proyectos, y siempre se me ha planteado la idea de dedicarme a negocios que ocupaban mi tiempo y generar negocios que no ocupaban mi tiempo, es decir, negocios que se seguían vendiendo solos, que es lo que aportan beneficios en pasivo. Los ingresos pasivos, ¿no? Exacto, los ingresos pasivos. Y siempre he tenido una manera de ver el mundo de los negocios como apuesta por esto. Y cuando me han dicho, no, Fernando, pero es que esto te va a aportar bastante capital, digo, ya, pero esto implica que yo dedique tiempo. Entonces, prefiero apostar por algo con lo que gane menos y realmente sean pasivos, me genere ingresos sin tener que estar y además sea algo internacional, es decir, sea algo que no se vende solo en local, sino internacional y que dedicar mi tiempo a cosas que gano ahora bastante pero luego no sigue generando por sí mismo. Y creo que como yo habrá mucha gente, habrá mucha gente que diga, ostras, pues tiene sentido el dirigir mi vida hacia donde mi vida esté más protegida de las vicisitudes o los problemas puntuales que pueda haber a nivel local, a nivel nacional, a nivel... Porque todo cambia ya no por un virus, se puede cambiar por la situación política, por una guerra civil, por un problema local, por un montón de cosas. Entonces, el decir, ostras, esto me va a servir para... No para hacer cosas nuevas, sino para saber que la dirección que yo llevaba es la dirección que desde mi punto de vista es la correcta y seguir apostando por ahí. Sí, veo que quizás... Me había dejado antes un pequeño matiz. Cuando hablaba de personas que hagan una buena gestión, fíjate que como ejemplo he puesto un poco personas que vuelvan a hacer lo que hacían antes, pero el pequeño gran matiz para mí está en... Fíjate, he puesto el foco en la cantidad. Posiblemente una persona que haga una buena gestión de esta situación va a ser una persona que si pudiéramos evaluar la cantidad de veces que hace una cosa, más o menos va a seguir haciéndolo de la misma manera. Para mí, ¿dónde está el plus de la buena gestión? Que a nivel cualitativo va a vivir esa situación de una manera diferente. Es decir, esa cerveza que me tomo un sábado por la mañana con tres amigos, posiblemente si quedábamos una vez un sábado cada mes, voy a seguir quedando un sábado cada mes porque no tengo ni que quedar todos pensando que se me acaba el tiempo y no quedar nunca por el miedo extremo, ¿no? Pero quizás esa cerveza de los sábados va a ser especial porque estaré allí y habrá un momento de agradecimiento, de valoración, de decir, jolín, qué a gusto estamos ahora aquí los tres con este solecito tomándonos esta cerveza y charlando de nuestras cosas, ¿no? Creo que no es cuestión de cantidad la buena o mala gestión sino de calidad, sobre todo, ¿no? El cambio tiene que venir ahí. Espero que sea así y además lo que estoy dando muy claro es que va a haber muchos recuerdos de esta situación, ¿no? En esa cervecita va a haber muchas conversaciones de, ¿te acuerdas cuando estuvimos ese mes entero en casa? Y eso va a hacer que ese momento se valore más porque eso salga en la conversación, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. Oye, y hay otro tema que nos apasiona muchísimo, Fernando, que son todos los temas relacionados con la venta, con el mundo comercial y también desde el punto y también desde el punto de vista de la psicología del consumidor, ¿no? Un poco de cómo las personas tomamos decisiones, de cómo decidimos comprar una cosa o comprar otra. ¿Tú crees que... Yo sostengo una teoría, claro, una teoría hecha por un psicólogo, no por un experto en conductas sociopolíticas, ¿no? o económicas, pero yo mantengo una teoría y es que la anterior gran crisis, aquella que sufrimos en el año 2007, 2008, se produjo en gran parte porque hubo una gran recesión económica, pero es que creo que gran parte de esa recesión económica la provocamos las personas, ¿no? Yo no sé si tú lo recuerdas, pero en aquella época empezó a huirse alrededor nuestro estamos en crisis, estamos en crisis, estamos en crisis. Yo recuerdo a muchas personas que decían, bueno, estamos en crisis, a ver, yo sigo teniendo mi trabajo, sigo teniendo los mismos ingresos, puedo seguir con mi mismo nivel de vida, pero mira, me tenía que cambiar la nevera y ¿sabes qué? Me voy a esperar un poco porque como estamos en crisis, ¿no? Y voy a cambiarme la tele o la tengo que cambiar ya, pero mira, me voy a esperar porque estamos en crisis o voy a estirar un poquito más el coche un par de años más porque claro, es que ahora estamos en crisis, ¿no? Y yo creo que de tanto, de tanta sobreposición estamos en crisis, estamos en crisis, fuimos las propias personas quienes desde nuestro miedo paralizamos del todo la sociedad y el consumo, ¿crees que ahora se puede producir algo parecido? O sea, porque va a venir una gran recesión económica, pero ¿crees que la podemos acrecentar un poco por, no sé, esta especie de circuito donde de repente dices, mira, ahora tengo mucho miedo en esta situación, ¿vale? Con lo cual, en lo siguiente, voy a demorar muchas decisiones importantes, sobre todo, de adquisición de cosas que tenga que hacer, ¿vale? Eso va a hacer que baje el consumo, al bajar el consumo posiblemente van a haber menos ventas, al haber menos ventas van a haber muchos ajustes y despidos en organizaciones y al haber ajustes y despidos en organizaciones de repente, pues va a bajar el poder adquisitivo y va a haber cada vez peores noticias y eso incrementa el miedo y es un círculo vicioso ahí que se va a ligar, ¿no? Tiene mucho sentido lo que comentas porque, bueno, por una parte nos ha pasado ya, ¿no? Y no hay mejor predictor del futuro que el pasado entonces tiene mucho sentido y además, por otra parte, lo estamos notando ya, las caídas que hay en bolsa son espectaculares, yo estaba hablando con un muy buen amigo hace unos días y está derrumbado a nivel de moral porque decía, no tienes ni idea, Fernando, la cantidad de dinero que he perdido en la bolsa y claro, yo en la bolsa dejé de jugar hace, pues no sé si 20 años o algo así porque perdí, perdí muchísimo dinero lo que entonces para mí era muchísimo dinero que a lo mejor eran 1.500 euros o algo así pero perdí casi todo mi capital que tenía ahorrado por una caída de la bolsa no sé si te acuerdas de Terra, de la tecnológica Terra Sí, me acuerdo, me acuerdo o yo tenía Terra yo tenía Terra cuando estaba como por 100 euros o algo así y aparte tenía una tendencia que decía esto lo voy a forrar aquí, me voy a forrar con esto y justo en el pu en la parte de arriba de la montañita esta gráfica de las acciones pues yo compré ahí exacto y yo no sabía que había que vender cuando bajaba de 95 o cuando bajaba de 90 porque no tenía una formación en bolsa y había que vender bueno yo vendí cuando estaba a lo mejor a dos a tres con lo cual perdí todo y eso le está pasando a gente cercana que te decía que conozco y desde luego va a afectar a la gente a nivel económico y a nivel de decidir sobre sus propias inversiones porque a esta persona de la que te estoy hablando si ahora se le acerca alguien que tenga un proyecto y le dice invierte en mi proyecto después del batacazo que se ha pegado pues no le va a decir que sí probablemente va a ser más cauto va a guardar más el dinero que le queda en su hucha y a decir ya veremos cómo se restablece la situación para decidir invertir entonces creo que sí creo que lo que dices tiene todo el sentido del mundo también es verdad que nos va a servir para reinventarnos lo que antes comentaba de que le va a servir a la gente para no meter los huevos en la misma cesta porque si la cesta se te cae al suelo y tienes todos los huevos en esa misma cesta se te va a tomar por saco el negocio y el tema de la diversificación es algo es una palabra de estas un poco confusas que va a resonar mucho en la cabeza de la gente eso de diversificar negocios de diversificar formas de vender ya no vale ir con las naranjas al mercado hace falta ahora vender las naranjas a través de internet hace falta llevar las naranjas a Turquía de alguna manera para montar un negocio en Turquía de venta de tus naranjas del campo valenciano y esa diversificación que ya la llevaban a cabo algunas empresas pues va a estar más en la cabeza de todos en pensar cómo puedo tener diversas fuentes de ingresos y parte de ellas sobre todo en pasivos que lo comentábamos antes yo admiro muchísimo muchísimo por ejemplo el caso de Virgin que es una empresa que partió de vender álbumes de discos álbumes de discos en una tienda en Londres que fíjate tú dónde estaría hoy la tienda si no decidiera diversificar o sea a dónde han ido a parar las tiendas de álbumes de discos donde ya no estaría exacto pues igual que Black Buster que yo la ponía antes mucho de ejemplo en mis formaciones cuando empezaba a hablar el ejemplo de Black Buster no sé qué y Black Buster se fue al garete porque surgieron otras empresas que empezaron a vender series y películas a través de internet y eso hacía que el mercado de alquilar de alquilar películas los típicos videoclubs pues ya no tuvieran salida pues Virgin es una empresa que te vende tanto música como discográfica que te venden libros como editora de libros que tiene gimnasios que te lleva de un punto a otro con su línea aérea exacto están especializados en tantas cosas diversas que si un negocio otro negocio otro negocio les quiebra pueden resistir por todo lo demás entonces como marca me refiero como empresa como grupo y eso creo que va a meterse mucho ahí en la cabeza de la gente para tender a diversificar en esa misma línea oye y para ir para ir un poco ya terminando ¿no? fíjate que yo yo vaticino quizás un cierto receso del consumo en general menos del consumo bueno vamos a hacer la broma fácil menos el consumo de papel higiénico y de productos de primera necesidad pero pero si vaticino un receso del consumo que creo que eso lo único que va a provocar posiblemente es que si se produce va a agravar todavía mucho más esta crisis va a ser la vamos a hacer un poco peor de lo que de verdad la tendríamos que hacer o de la situación real en la que nos vamos a encontrar y a veces le encuentro claro como psicólogo a veces intento encontrar el oye ¿por qué se produce esto? y me he dado cuenta de que continuamente estamos sobreexpuestos a día de hoy al mismo tipo de información o sea yo llevaba claro los primeros días cuando estás preocupado por la situación cuando quieres ver qué está ocurriendo en diferentes partes del mundo pues oye nosotros a la hora de comer a la hora de cenar ponemos el telediario ¿no? algo como muy tradicional en España ostras es que no hay ni una sola noticia positiva ¿vale? es todo el rato gira todo alrededor del monotema cifras de fallecidos cifras de tal cómo está nuestra curva con respecto a Italia que si China ha salido ya pero nosotros pobrecitos todavía no ahora encima en Estados Unidos se está liando más yo no sé si hasta qué punto se está grabando un poco esta situación por estar sobreexpuestos claro porque yo pensaba yo me siento afortunado por manejar todavía las nuevas tecnologías y yo decido cada día qué es lo que consumo yo hace tres días que ya no pongo el telediario entro rápidamente durante tres minutos para ver cómo vamos avanzando cómo progresamos y rápidamente lo quito pero porque ya no me aporta valor yo decido si veo veo vídeos en YouTube de un tema que me interese o consumo otro tipo de información pero las pobres personas que no tengan acceso a una red wifi porque sean un poco más mayores que solo tengan la televisión o la radio en sus casas están totalmente sobreexpuestos a este único tipo de información sí sí efectivamente y ese único tipo de información está en la base de generar ansiedad justo mira justo esta semana se acaba un vídeo en el canal que ha petado el número de visitas porque es increíble las visitas que lleva ya comparado con los otros vídeos que se llama ansiedad y coronavirus y habla de tres pautas para reducir la ansiedad que sentimos ahora todos y una de esas tres pautas es justo lo que estás comentando ahora Miguel Ángel el valorar en qué medida estás sobre expuesto a una información concreta que además es negativa porque tus pensamientos van a salir en función de lo que les metes a la cabeza es decir tu cerebro funciona de una manera muy sencilla y muy predecible el cerebro de la gente es en función de lo que tú le metes eso saca saca me refiero pensamiento por eso yo siempre digo la típica broma de los niños ingleses son más inteligentes que los niños españoles porque los niños ingleses con 5 o 6 años saben hablar inglés perfectamente y los niños españoles con 5 o 6 les cuesta hablar inglés que no veas claro si tú a una persona le estás metiendo inglés, inglés, inglés lo que van a sacar sus pensamientos pues es inglés por lógica si tú a una persona le estás metiendo muertes cosas chungas bueno todas las noticias que estamos viendo que no digo que es necesario eliminar el acceso a la información lo que estoy diciendo es que es necesario controlar el tiempo que tu cerebro está en contacto con la información porque somos como magdalenas y vasos de café con leche si la magdalena le pones un poquito nada más en la puntita la magdalena absorbe un poquito el café con leche si la magdalena la metes dentro del vaso todo lo que hay dentro de la magdalena es café con leche entonces si tú llenas tu cerebro de esa información todo lo que hay dentro de tu cerebro es información que te va a generar ansiedad entonces esto o lo controlamos o el nivel de ansiedad que va a tener la gente es un nivel muy elevado y no parte tanto a lo mejor de si tenemos internet o no sino de las decisiones voluntarias de cada uno porque al final internet está bastante extendido pero todos cogemos el móvil y nos ponemos a ver facebook o ver twitter o ver instagram o ver tiktok y todo hoy en día está bañado de eso entonces reducir esas puertas que abres a información que te genera ansiedad es algo muy sano y muy beneficioso si a lo que me refería quizás con lo del wifi es que al menos yo siento que tengo muchas alternativas entiendo que hay personas que tienen menos al final yo pienso quizás en personas un poco más mayores donde tienen la tele puesta todo el día y antes la tele cuando la tenías puesta todo el día mientras cocinabas mientras estabas en el comedor tenía información muy variada ahora es que es monotema y además es monotema y además siempre con lo negativo con el foco en lo mal que estamos y esto es muy peligroso bueno pues pues aprender cosas diferentes si no te gusta leer porque todo el mundo me está diciendo pero Fernando lee si te aburres lee y digo que de verdad que todos los libros que tengo en casa que me apetecía leer me los he leído ya entonces lo que estoy haciendo para no tener tanto acceso a redes sociales porque si no tienes un plan la mente ya se va a ir a las redes sociales lo que estoy haciendo es estoy terminando esto y mañana lo voy a lograr me queda una capa nada más mañana lo voy a lograr voy a aprender cómo se hace del todo y voy a encontrarme llevo desde los 13 años queriendo resolverlo y el día en donde lo voy a lograr es mañana estoy súper contento por eso pero no vale despegar los adhesivos y volverlos a pegar eso no hay que hacerlo bien eso lo hacía eso lo hacía en mi época adolescente ahora lo voy a hacer en plan ok yo me lo has enseñado diciendo hablando de focos de ansiedad y has enseñado el cubo de Rubik puede ser un gran foco pero también puede ser un gran entretenimiento aquí en casa hemos redescubierto los juegos de mesa oh qué bueno yo pensaba que podría ser súper aburrido volver a jugar al Monopoly o jugar al Risk y estamos viviendo batallas apasionadas desde el buen término con los juegos de mesa o sea al final es también el redescubrir las cosas tenemos tantos medios y estamos tan expuestos a tantas cosas que a veces perdemos el valor de las cosas más más simples pues es verdad pues te tengo que decir bueno no sé si se nos está terminando ya el tiempo que no sé creo que lo controlas tú pero te tengo que decir que yo soy un grandísimo jugador de Risk hay muy pocas batallas perdidas en mi historia de Risk oh mamá o sea que te lo digo porque te emplazo ya a una batalla y vete preparándote te dejo entrenar durante estos días vale voy a ir entrenando con mi familia e incluso retransmitiremos si quieres el match oye pues Fernando te agradezco muchísimo que hayas tenido este ratito para conectarte y bueno para compartir un poco opiniones sobre sobre este nuevo escenario que se nos va a abrir dentro de unos días o dentro de unas semanas reflexionar un poco sobre sobre cómo anticipamos quizás que dos personas que nos dedicamos a trabajar sobre la conducta humana interpretamos cómo nos van a afectar esta situación y cómo quizás nos puede influir en un futuro así que bueno ha sido un ratito muy agradable para mí para mí también para mí también Miguel Ángel para mí también la verdad que sabes que eres una de las personas que más aprecio desde hace ya muchos años bueno unos cuantos añitos que te conozco y ha sido de verdad un placer charlar contigo sobre todo para toda la audiencia que quiera pues que quiera ver que nos quiera haber escuchado hasta ahora hasta el final y que quiera haber compartido con nosotros este ratito pues un abrazo también para ti y para toda la gente que nos ve en los canales de internet ok pues Fernando muchísimas gracias y que pases una muy buena semana muy bien hasta luego chao chao